Al menos ocho meses han transcurrido desde que el juzgado especializado de sentencia absolvió a los 18 implicados por la tregua con las pandillas, entre los que se encontraban el exmediador de la tregua Raúl Mijango y el exdirector general de centros penales Nelson Rauda. Ahora el juicio deberá iniciar, pero se desconoce la fecha. Todos los implicados deberán defenderse de los cargos que se le imputan entre los que destacan introducir ilícitos a la cárcel y agrupaciones ilícitas, mientras que la Fiscalía tendrá que presentar y sustentar su acusación. En el proceso anterior, el juez que llevó el caso aseguró que no había forma de confirmar la introducción de más de mil teléfonos a la cárcel porque no había cómo cotejar esos ilícitos y que no se pudo tampoco sostener sobre quién autorizó los traslados y fiestas dentro de los centros penitenciarios. Además de que al ser una política de Estado, varias de las cosas que ocurrieron, aunque parecieran irregulares, recibieron el aval del expresidente Mauricio Funes. Ahora, la Cámara Especializada de lo Penal, teniendo como argumento principal que el juez anterior no valoró algunas pruebas, conocerá nuevamente el proceso desde el inicio.